Música Señores, tras los acuaceros del pasado viernes que dejaron ocho personas muertas y grandes destrucciones en la capital y en todo el gran Santo Domingo, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, había dicho que esto se debía al deterioro o a que nunca los gobiernos se ocuparon de trabajar en el alcantarillado pluvial de la ciudad de Santo Domingo, porque dice Abinader que esa obra no se ve y como no se ve, ninguno quiso trabajar en ella. Esta situación, esta denuncia ha provocado reacción de una vez y desde la fuerza del pueblo le dijeron a Abinader que él está equivocado, que no es así, que no es así como él dice. ¿Por qué? Porque según dice la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo, cuando Leondel era presidente, se construyó gran parte del drenaje pluvial que tiene la ciudad de Santo Domingo. Y dicen en la fuerza del pueblo que lo que sí pasó es que la situación del pasado viernes se agravó, fue más grave porque las autoridades no hicieron lo que se estila para la temporada ciclónica, que es la limpieza de esos canales, de esos canales que sirven para desaguar la ciudad de Santo Domingo. Vamos a ver qué dijeron Mariano Germán, quien es el titular de la Secretaría de Obras Públicas del partido de Leónel Fernández, y Freddy Pérez, que también es miembro de esa secretaría. ¿Qué dicen ellos sobre lo que ha dicho el presidente Abinader? Con motivo de lo ocurrido el pasado viernes, a partir de las cinco de la tarde, en el Gran Santo Domingo, el presidente Luis Abinader, en su condición naturalmente de primer mandatario de la nación, habló de los problemas graves que padece la capital del país como resultado de la falta de la infraestructura de drenaje pluvial y sanitario y que, a la luz de su expresión, decía que el país no ha hecho nada en 40 años en la capital. Frente a eso, naturalmente, nosotros, en nuestra calidad de titular de la Secretaría de Obras Públicas del partido y los compañeros técnicos que hemos revisado el caso, podemos decir lo siguiente. Es verdad que la ciudad capital padece de problemas de drenaje sanitario y pluvial. Es absolutamente cierto, naturalmente, que la capital produce aproximadamente 890.000 metros cúbicos por día de desecho sanitario, de desechos residuales, y es verdad también que de ese porcentaje solamente el 8% he tratado y apenas el 22% he conducido a través de tuberías. Pero es verdad también que lo poco o mucho que se ha hecho, en gran medida, es el resultado del trabajo de los gobiernos del presidente Leónel Fernández. Y vamos a demostrar en lo inmediato por qué lo decimos. En primer lugar, tenemos el problema del drenaje pluvial. En la capital del país hay drenajes pluviales importantes que se construyeron primero a partir de la construcción del Metro de Santo Domingo, uno que va desde la Tunticáceres hasta el río Sama. Ese drenaje pluvial fue construido a partir de la construcción del Metro de Santo Domingo por el presidente Fernández. La segunda obra importante de drenaje pluvial que se construyó aquí en la capital tiene que ver con la construcción de un túnel que va desde la nuña de Cáceres con Gustavo Mía Ricard hasta la 27 de febrero para empalmar con un viejo túnel que va desde la 27 de febrero hasta el malecón. Esa obra fue construida en los gobiernos del presidente Fernández. El tercer túnel importante que se construyó en el gobierno del presidente Fernández tiene que ver con uno que va desde la Correa Isidrón en la puerta de entrada de la universidad hasta el malecón construido también por el presidente Fernández. Otro tren importante que se construyó aquí en la capital sobre todo en el Santo Domingo Este en la avenida España hasta cruzar hasta el malecón construido por el presidente Fernández. Otro tren importante construido tiene que ver con uno que va desde la Charles de Gaulle hasta el Mar Caribe también construido por el presidente Fernández. Ahora bien, esas obras importantes de drenaje sanitario de drenaje pluvial se adicionan a otras que los diferentes titulares del Ayuntamiento del Instituto Nacional ejecutaron en su momento que no son naturalmente suficientes para drenar la gran cantidad de agua que se produjo que se produce en un momento determinado. Frente a un evento extraordinario como el que ocurrió y a eventos previstos que pueden ocurrir porque hay una época de temporada ciclónica en el país era lógico que el gobierno a través de obras públicas a través de la Corporación de la Conducto y Alcantarillado de Santo Domingo a través de la distribuidora de electricidad y a través también de otras instituciones del Ayuntamiento y del Distrito Nacional hicieron una limpieza pormenorizada de la red y alcantarillado pluvial y sanitario de la ciudad. No lo hicieron. En consecuencia, el evento, que fue un evento extremo, tomó la ciudad de prevenida porque el gobierno, con sus imprevisiones, no pudo percatarse de que efectivamente había que limpiar la ciudad. Por el otro lado, tenemos que el gobierno del presidente Fernández, siendo titular de la Corporación de la Conducto y Alcantarillado de Santo Domingo, el compañero Freddy Pérez, en el 2010 al 2012 elaboró un plan maestro de alcantarillado sanitario, de agua potable y de alcantarillado pluvial de Santo Domingo y que durante ese periodo, ese plan maestro se terminó en el 2012. Fue entregada a las autoridades que vinieron a sustituir al gobierno del presidente Fernández y lo tiene en la mano el gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Qué han hecho al respecto? ¿Qué ha hecho el presidente Abinader? Porque a cada quien le toca su papel. En ese sentido, habrá que revisar los libros y darse cuenta, y la literatura, para darse cuenta que no ha hecho absolutamente nada. De modo naturalmente que nosotros tenemos que decir... Ahí está lo que plantea la Fuerza del Pueblo y dice que ese estudio, que fue un estudio maestro, financiado por el BIC, está en poder de la presidencia y que ellos deben ejecutarlo. Eso es lo que falta. Hay un plan hecho, pero no se ha ejecutado. Se dejó hecho desde el 2012. Danilo ni la mano le ponen a eso. Ay, Dios mío. Ese es el problema de este país, que ni la mano le ponen a la cosa. Tenemos el tiempo encima. Vamos a atender brevemente esta llamada para entrar de una vez en las noticias, en las noticias de este día, que es un día muy, pero muy caliente. Héctor Muñoz, dígame rápidamente porque tenemos el tiempo encima. Sí, buenos días, güey. Mire, para decirle que lo de la fuerza del pueblo están mintiendo cuando ellos dicen que fabricaron drenaje fluvial desde la desde la Brian Lincoln hacia la zona porque usted sabe que cuando Nicolás de Obando y los españoles construyeron drenaje fluvial túneles que toda la capital en su extensión es decir, porque yo lo caminaba todito cuando era muchacho y por eso fue que nosotros a la invasión norteamericana nosotros pudimos combatir y que ellos no pudieran hacer un daño catastrófico porque en la República Dominicana desde la colonización Nicolás de Obando construyeron todos esos túneles que hay debajo de la tierra en la capital y le menciono todos los barrios es decir, que por qué ellos Leonel Fernández y esos bandidos que están hablando disparate no se fueron a combate a la estratosfera cuando estaba lloviendo para que ellos pararan en el agua y la tiraran al mar Caribe oígame, ningún gobierno está preparado para un desastre natural para que ellos estén hablando disparate porque oiga eso es una falta de respeto al pueblo dominicano hablar todos esos tandeses que están hablando esos bandidos mencionó desde 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 la desde el Abraham Lincoln hasta el río Sama oiga las cantarillas en el distrito nacional de la República Dominicana eso está en los planes de planificación del ayuntamiento y vaya para que usted vea todo el drenaje que había que hay en la República Dominicana lo que pasa es que el pueblo el pueblo dominicano la gente cuando llueve no tiene inconsciencia y tira la basura usted lo está viendo que en el país entero toda la cañada y todos los ríos están llenos de basura porque lo mismo nosotros mismos no tenemos el cuidado o la responsabilidad de tirar la basura para que estos bandidos estén diciendo que eso que el presidente no hizo nada y porque ustedes en los 20 años no dotaron el gran Santo Domingo entero a hacer drenaje popular desde desde la desde la división de Río Sama desde la 40 los guandulos y todo eso por ahí porque no lo hicieron en 20 años entonces quieren que ahora hablando en un desastre natural cuando un huracán se mete en un sitio ¿qué gobierno puede parar un huracán? ¿qué gobierno puede parar una lluvia de esas magnitudes que hubo? ¿por qué no hubo inundaciones en San Lázaro San Antón San Carlos Villa María María Auxiliadora Villa Francisca ¿por qué no hubieron en un desastre? porque toda esa parte que fue y Don Bosco que compone Don Bosco y la Eperilla y parte del centro olímpico de la capital de la masa y Moncomer ¿por qué? y en la zona universitaria ¿por qué no hubo inundaciones? porque todo eso está dotado de alcantarillas que lo fabricó Nicolás de Obando para que estos bandidos estén hablando disparates hablando mentiras que ellos construyeron que ellos construyeron usted sabe todos los bichos de construcciones que construyeron esa gente oiga ¿por qué ellos no se fueron con batea a la estratosfera a parar el agua para tirarle en el mar cariño? gracias o con un bate oígame oígame no por espérense porque hay que hablar de la verdad de esos bandidos ¿por qué ellos no se paran cuando vienen en un ciclo ellos se paran con batea a batea esos bandidos adores muchas gracias muchas gracias seguimos señores con más más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias las noticias que usted tiene que saber nosotros aquí siempre tenemos esas informaciones que usted tiene que saber para estar bien informado de lo que pasa aquí y allá hay allá el debate señores político en todo está ahora el drenaje de la capital entró al debate político nos vienen tiempo los de la fuerza del pueblo ya regresamos con más los de la fuerza Gracias por ver el video.